Toma, dale, no, que le re, le re, no, le re, no, no sé si le re, dale, no, pero por qué no dispara, ay, le pegué, le pegué, ay, madre mía. Hola a todos, yo soy Sarso y estamos otra vez en Granny que salió el capítulo 3. No sé si se acuerdan de ese maravilloso juego Granny que es de donde salió la inspiración para ser Piggy. Y jugamos al capítulo 1 hace mucho tiempo y al 2, pero salió el 3 y hay mucha gente que me pidió que lo jugara. Así que vamos a probar el capítulo 3 porque ahí está Slenderina, está Granny y está el abuelo también que tiene una escopeta en la mano y vamos a tratar de escaparnos. ¡Ya estamos en el juego! ¡Uy! ¿Por qué hay un señor muerto acá? ¿Qué le pasó? Está Granny que los tiene cerrados a todos. Tenemos que empezar a buscar cosas antes de que aparezca la abuela y no fune. ¿Esto de acá? ¿Necesitas la llave del candado? ¿Por acá podemos salir para afuera? ¿Qué es esto? ¡Abrite, ábrete, se sapó! Bien, estamos afuera. ¡Ah, hay que entrar la sandía como en el juego original! Ok, tenemos que... ¡Ay, está Granny y chau, Granny y chau! Le cerré la puerta en la cara. A ver, ¿esto está abierto? ¿Necesitas la llave, no sé qué, del corazón? ¿No es algo así? ¿Leí? No me acuerdo. Y acá tenemos agua. Entonces, ¿por dónde va a ser que nos escapemos? Allá tenemos una puerta y un puente. Se supone que es por ahí. Ahí viene Granny. ¡No, Granny, no, no! ¡Mira cómo te gano, Granny! ¡No, venga, Granny! ¡Ahí está, chau, Granny! ¡Ay, qué me está hablando! Ahí está. Ahí quiero que la perdemos un poquito. A ver, tenemos que encontrar cosas. Tenemos que encontrar... ¡Ya sabemos que necesitamos dos llaves! Y no sé qué más vamos a necesitar. ¿Acá hay algo? ¡Oh! ¿Qué es esto? Partidos. ¿Qué es esto? ¿No son fósforos esto? ¡Aquí hay una llave! ¡Y está congelada! ¿No puedo prender fuego? ¡Necesitas lenia! ¡Me cago en todo! Ok, tenemos que buscar lenia. Ya sabemos que... ¡Llave! ¡Candado! Tengo la llave y candado para afuera. Voy a ir abajo rápidamente con la llave y candado. ¿Puedo bajar por acá, me imagino, no? ¿Por donde habíamos subido antes? ¡Sí! ¿No está Granny? No. Abrimos. ¿Esto qué es? Cable del generador. ¡Y qué sé yo! ¡Dónde hay un generador! Todavía no viene ningún generador. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Necesitamos... ¿Los fósforos los dejé allá abajo? ¡Ah, no! ¡Los fósforos los dejé allá arriba! Acá hay un cable. ¿Y eso es un generador? Creo que sí, ¿no? ¡Aquí puedo dejar tiradas las cosas! Ok, voy a dejar tirado ahí el cable del generador. Necesitamos encontrar lenia. Que los fósforos quedaron ahí. ¡Perfecto! Tenemos que descongelar eso. ¡Lenia! ¿Dónde puede haber lenia? Yo creo que por afuera de la casa no vi nada. ¡Viviría! ¿Granny se fue? ¿Granny? ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! Bien, igual nosotros no tenemos que subir también. Porque se supone que arriba debería estar eso, ¿no? A ver. ¡Ah! ¡Llave roja! ¡Llave al cobertí! Decía. ¡Ah! ¡Eso era de afuera! ¡No era de corazón! ¡Era del cobertizo! Bueno, algo con co era. No había llegado a leer bien. Entonces, ahora podemos abrir ahí afuera. ¡Ay! ¿Cómo abre puerta Granny? ¡Qué trabado que está eso! A ver. Vamos a abrir el cobertizo de afuera. Y me imagino que acá podemos poner el cable del generador. ¿No viene? ¡No! ¡Ey! ¡Ay! ¿Debería tendré que encenderlo primero o algo? ¡Oh! ¡Y eso! ¡La manivela del puente! ¡Bien! ¿Puedo abrir el puente? El tema es que no sé si va a estar abierta la puerta, ¿no? Me parece que abrimos el puente nada más. ¡Qué raro que Granny siga arriba, ¿no? Todavía no bajó. No la veo, por lo menos. ¡Granny! Me gustaría que se pudiera ver atrás de las ventanas igual. Así sé dónde está. Ahí ponemos la manivela del puente. Perfecto. Se abre. Dale, abrite. ¡Ahí se abrió! Y acá... No, no nos podemos escapar ya, ¿no? No, tiene como una cerradura. ¿Será con electricidad esa cerradura? Aparecen unas cerraduras de esas que se activan y se abren para el costado. Ok. Necesitamos entonces la leña. Pero no sé dónde va la llave que está ahí congelada. Porque no vi ningún otro lugar donde fuera entrar una llave. Acá no la veo. Ahí está la puerta abierta. Hay que tener cuidado. Acá no hay nada. A ver acá... ¡Ay, qué tal, abuelo! ¿Abuelo? ¿Abuelito? Está mimiendo. ¿Se despierta? ¡Ay, tengo miedo que se despierta! ¡Y esta es la enderina! ¡Y esta es la enderina en el cuadro! Ok, tenemos que tener cuidado con eso, chicos. Que no venga la enderina. A ver, ¿dónde puede haber leña? Acá no hay nada. Acá tampoco. ¿Qué es ese ruido? ¡Acá está! La llave segura. Esa es la que está congelada, ¿no? Y podemos bajar por ahí en el caso de que ahora nos encierre Granny. Acá no veo nada. ¿Esto no lo abrí ya? No. Bien. ¿Cuántas puertas que hay? Acá ¿qué tenemos? Tenemos para abrir cosas de este lado. Abrimos. ¡Oye esto! ¡Llave de arma! Tengo una llave de armas. Ok, ahora puedo ir a donde está el abuelo, me imagino. Que tenía un arma. ¡Acá está la leña! Pará, pará, pará. Pero creo que primero voy a agarrar el arma por las dudas donde estaba el abuelo. Granny. No la veo, ¿eh? No veo dónde está Granny. ¡Ah, está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Viene! Necesitamos agarrar el arma rápido. Agarra el arma. Listo. Tengo el arma. Si entra Granny por esa puerta, le disparo. ¡Toma! ¡Dale! ¡No! ¡Que le re! ¡No! ¿Le re? ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Ay, madre mía! Ese estuvo muy cerca. No vamos a dispararle más a Granny. No sé por qué no le pegaba. No sé si tengo el agua o qué. Ahí tengo la leña. ¿Sigue congelada? Creo que sigue congelada. Vamos para abajo. ¿Dónde se baja? Tengo que ir al medio. ¿Dónde está el medio? ¡Estoy reperdido! ¡Ah, por acá, por acá, por acá! Ahora podemos bajar. Le escucho caminar. Se descongelo. Ve, cago en todo. Tenemos que ir rápido a la cocina, poner la leña, agarrar los fósforos. ¡Me grita encima! ¿Dónde está? A ver, vamos a poner entonces la leña acá. Vamos a poner los fósforos acá para entrar a la cocina. ¿Verdad? Me voy a esconder dentro del armario. Si me quedo acá, ¿me ve? Voy a tirar esto por las dos. ¿La escucho cerca? ¿Creo que salió? ¡No me ve! ¡Si no la veo, no me ve! ¡Si no la veo, no me ve! ¿La escucho caminar? ¡Se fue afuera y puso una trampa! Ok, tengo la llave segura. Dale, agárrala. Muy bien. A ver si la vemos por acá. Tengo miedo. La escucho a la izquierda. ¿Está adentro ya? No sé si está adentro. No creo que está por el lado afuera. Estoy escuchando afuera. Pero cuidado que aquí hay una puerta. Está cerrada. No importa. Podemos subir. ¡Ay, está entrando! ¡Sí, yo sabía! ¡Yo sabía! Tenemos que buscar dónde estaba. ¿Por qué me grita así? No, acá no era. ¿Dónde era que iba esta llave? ¿Subió? No sé si subió. No la veo. Ah, subió más arriba todavía. Bien, 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 bien. Llave segura. Y encima todavía no subimos arriba para ver qué hay. Un coco. ¡Ah! En vez de una sandía es un coco ahora. ¿Dónde está para abrirlo? Acá. Ok. Tenemos que subir más arriba donde estaba Granny recién porque ahí tenemos que ver qué hay que hacer. Se rompió. ¿Qué me dio? Fusible. ¿Para qué hay que ir a un fusible? No sé dónde va el fusil. Debe ir arriba del todo, ¿no? ¡Ah! El generador, el cable, iba hasta el techo, me parece. Oh, ¿por qué hay una luz ahí? Creo que iba hasta ahí al techo el cable. Entonces, capaz que hay que poner el fusible. Ahí viene Granny. Vamos a darle la vueltita. ¡Ay, que sale Granny! ¡Sale Granny! ¡Adiós, Granny! No estoy. ¿Puedo subir por acá? ¿Puedo subir por acá? ¡No, me cae! ¡No, no, no! Que no está abajo, que no está abajo, que no está abajo. ¿Está abajo? No sé, no la veo. No importa. Acá hay algo, no veo nada. Acá arriba, rápido. ¿Esto qué es? ¿Tiene que poner algo? Eh. ¡Ah! ¡Ok! Pusimos el fusible y ahora hay que encender el generador. Pero antes le quise poner el cable al generador y no me dejaba. A menos que haya que ponerlo de alguna forma muy especial. Que si no estás mirando bien, no se pone. ¿Qué hay acá? ¿Por qué tiene patas? ¿Por qué hace silla de ruedas? ¡Tiene patas! Ok. Tenemos que ir afuera rápidamente. A ver, ¿por acá puedo bajar? No. Tengo que ir afuera lo más rápido posible. Encender el generador y no sé si voy a tener que volver a subir para tocar el botón de ahí donde puse el fusible. O con poner el fusible ya está. ¡Ay, sí! ¡Hola, Granny! ¿Cómo estás? Adiós, Granny. ¡Qué viene, qué viene, qué viene! Pensé que no iba a venir. Pensé que no iba a venir. Ahí está. Cerramos la puerta acá. ¡Ay, hay una trampa! ¡Ay, que hay una trampa por ahí! Para. Capaz que si salto... ¡Ah, no puedo saltar! ¡Rápido! Destrabate, Cerso. Le voy a cerrar la puerta. ¡Dale! Destrabate. Destrabate. ¡Está abriendo la puerta! ¡Uh! Salí justo. Salí justo, salí justo, salí justo, salí justo. ¿Dónde está el cable? No. ¿Dónde está el cable? Acá. No, no. Lo agarro después, lo agarro después. Vamos a darle una vueltita. La media vuelta. Danza Q duro. La paro arriba. Cintura sola. La media vuelta. Creo que viene por ese lado. Rápido. Ahí está. ¡Ay, que está contra la pared, Granny! ¡No, no, 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 no! Ah, ve. Casi caminando contra la pared. ¡Está retrabado! A ver, ¿puedo aprovechar? ¿Puedo aprovechar? ¿Cómo se pone el cable del generador? ¿Dónde va el cable del generador? Que no tengo idea. No iré acá. No sé dónde va. ¡Ay, ladito a la vuelta a la casa! Que ahí viene. Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde va el cable del generador? ¡Ahí está! ¡Dale! ¿Por qué ponen un botón así chiquito que hay que tocar para que se ponga el cable? Pensé que iba a ser más fácil. Ah, la salida. La salida. Soy libre. Libre soy. Encima se me ríe. Libre soy. De Granny me voy a escapar. Libre soy. Viene. Encima, ahora que me cuentan, tenía cámaras. No había dentro de la casa sin cámara. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se le va el palo a través de la puerta? ¡Adiós, Granny! ¡Vamos! ¡No se escapamos! ¡Te escapaste! ¡Me dieron la vans! ¡Ay, no lo puedo creer! Encima, por lo que vi, hay varios mapas más. Está el de la escuela, el segundo capítulo y nunca me tocó el primero. Así que, si quieren que juguemos Granny en teléfono, que hasta ahora no lo subí, tienen que dejar todos muchos likes. Y si quieren que juegue algún otro mapa de este juego de Roblox, tienen que dejar muchos likes y también dejarlo en los comentarios. Así que, hasta acá vamos a llegar por hoy. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!